Queremos agradecerles a la administración a paso firme por las actividades que nos han traído en esta semana de la juventud. Pues me parecieron muy chévere porque hubo mucha recreación, mucha alegría, mucho tiempo para compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Queremos agradecerles a la administración a paso firme por traernos de esta semana de la juventud. Gracias por ver el video.